¿Cómo están? Un abrazo por aquí. Hoy es miércoles de emprendimiento y estamos ya cerrando un mes y quería sacar este ratito para hablar con ustedes porque hay muchas dudas, muchas preguntas sobre emprender con nosotros. Entonces, yo quiero hablarte de varias razones y contestar alguna de esas preguntas que me han hecho porque tal vez tú no sabes si esto es para ti o no lo es, pero tal vez es porque tienes muchas ideas preconcebidas, cosas que has escuchado y no tienes toda la información. Yo he aprendido a lo largo de mi vida y sobre todo en mi carrera que los nos, la mayoría de los nos vienen por falta de información. No quiere decir no me interesa, simplemente no estoy lista y tal vez es porque te falta un poco de información. ¿Qué tipo de información? Bueno, pues nada. ¿Qué tengo que saber? ¿Tengo que tener experiencia en la belleza? ¿Tengo que ser algún tipo de profesión o educación particular para emprender en redes de mercado? Pues mira que no, no. Tú simplemente necesitas tener 18 años, vivir en uno de los países donde estamos, que si no lo sabes los voy a poner aquí en los comentarios y simplemente yo diría que lo más que tú necesitas es tener deseos, ganas de echar hacia adelante, de cambiar algo de tu realidad actual. Puede ser tu cabello, puede ser tu piel, puede ser tu salud y bienestar o puede ser la realidad económica de tu familia. Tal vez tengas algo que siempre has querido hacer y por falta de dinero no lo has podido hacer. Esa puede ser tu razón. Ahora bien, tu razón no necesariamente tiene que ser económica. Yo sé de muchas personas que han entrado a esta oportunidad solo y simplemente porque querían un cambio en la manera de verse, en la manera de sentirse, en la manera de relacionarse con las personas. Probablemente hay muchas personas que se sienten solas, que no tienen amigas, que no tienen un grupo de personas que les apoye, que necesitan ser reconocidas porque tal vez llevan años en una oficina, en un trabajo donde lo dan todo y no son reconocidas. Tengo muchas personas que simplemente me dicen, mira, yo quiero entrar para poder viajar como tú, porque mi sueldo me cubre mis necesidades básicas, pero no me da para esos gustitos de irme de vacaciones, por lo menos una vez al año, mi gente. Viajar es maravilloso y yo creo que es necesario para recargar baterías. En mi caso, desde que yo comencé cinco años con Monat, yo el primer año, ya yo a los cinco meses me había ganado mi primer viaje a las Bahamas. He podido ir dos veces a las Bahamas, no he pagado nada. He podido ir a Cancún una sola vez y no pagué nada. He podido ir a Las Vegas cinco veces. Esos viajes que me he ganado, pero también me ha dado la oportunidad de yo visitar otros lugares como como Columbus, Ohio, como Washington, D.C., como Atlanta y ahora próximamente Los Ángeles, California, para ir a mi convención, capacitarme a aprender y crecer mi negocio. En cuanto a las amistades, no lo puedo contar suficiente porque lo que hemos creado aquí es una comunidad, una familia, nos apoyamos, nos queremos y nos disfrutamos lo que hacemos y disfrutamos la vida juntas. Otra razón por la cual tú quisieras poder hacer esto es por tener incentivos, por ejemplo, que te paguen, ¿verdad? Cuando llegas a cierto rango para tener tu auto que siempre has querido y no has podido comprar, tal vez para tener ese ingreso, como es mi caso, mi ingreso para mi retiro. Porque los que saben y me conocen saben que yo estuve muchos años sin trabajar porque me dediqué a cuidar a mi niña con necesidades especiales. Me dediqué full a mi familia y llega un momento en que tu familia ya no necesita todo ese tiempo. Puedes seguir atendiendo a tu familia, pero a la vez puedes generar un ingreso. Porque en mi caso, que estuve más de 30 años en mi casa, yo no he acumulado suficiente para un seguro social y tengo 58 años. Cuando me retire, ¿qué voy a vivir? Así que yo tengo que construir mi retiro y qué mejor que hacerlo a la vez que ayudas a otras personas a verse bien. Te decía que mejor que envejecer ayudando a otras personas a verse, sentirse bien y a la vez tú verte y sentirte bien. Como dice mi amiga Raquel Isha, envejecer con dignidad. Entonces, por si no conoces bien cómo funciona nuestro negocio, no necesariamente tú tienes que ser una persona que lleve esto al próximo nivel como yo. Que quieras desarrollar un equipo, reclutar, ser un líder, desarrollar líderes. Eso es maravilloso. Yo lo hago y me apasiona. Pero tal vez tú que me estás viendo, lo único que quieres es usar los productos y hablarle al mundo y compartirle a tu familia y a tus amistades los cambios que ves en tu cuerpo, tu rostro, tu cabello. Y a la vez compartir esos productos con tus amistades y que te paguen por eso. Eso no suena complicado y está nice. Entonces, tú decides por qué, para qué y cómo lo quieres hacer. Todo lo que tú necesitas saber va a estar en tu back office. Tu back office es tu oficina virtual que está o en tu teléfono o en tu computadora. Gratis. La compañía te da ese site. Tú lo compartes. Ahí están los quizzes. Ahí tú haces tus órdenes. Ahí tú llevas tu negocio y no pagas por esa oficina. Yo he estado en negocios donde yo tenía que pagar mi back office mensual. Aquí no tengo que pagar mi back office. La compañía crea y desarrolla las promociones semanales. Yo no tengo que estar inventándome qué voy a darle a la gente, qué le voy a ofrecer, qué voy a hacer para atraer clientes. Ellos me dan las herramientas. Ellos están innovando, creando nuevos productos, desarrollando nuevos mercados. Ahora vamos para Francia y vamos a estar expandiéndonos porque apenas tenemos ocho años y estamos en crecimiento. Tampoco tengo que preocuparme por enviar, empacar, ir al correo, cobrar, fiar. Ese tipo de cosas que toda persona que tiene un negocio de ventas tiene que hacer. Porque la compañía tiene una línea y un departamento súper eficiente de servicio al cliente. La compañía tiene un warehouse, la compañía recibe mis órdenes, el cliente las paga a la compañía. El dinero no pasa por mi mano, me encanta porque no me gusta hablar mucho con dinero, pero yo recibo mis comisiones todos los viernes y mis bonos todos los días 15. Entonces, simple. Yo no te estoy diciendo que tengas que dejar tu trabajo, que no te estoy diciendo que le tengas que dedicar 40 horas a la semana. Tú eliges lo que te quieres ganar y en base a lo que te quieres ganar y el tiempo disponible que tienes, diseñamos un plan que se ajuste a ti, personalizado, para tu necesidad. Así que es más simple de lo que tú te imaginas y puede darte mucho más de lo que tú esperas. Ahora bien, tienes que arriesgarte, tienes que decir, sí lo voy a intentar, sí yo quiero ser parte, sí quiero conocer más. Lo de lo que yo te he dicho aquí hoy, sobre todo eso último del viaje, del verano, de las vacaciones, suena como que te identificas. Es hoy, mañana, antes del domingo, el momento en que tienes que decirla y tomar acción. ¿Por qué? Porque con un paquete de productos para tu uso, no para el mío ni para venderlo. Si lo quieres vender, lo puedes vender, pero yo quiero que lo pruebes, que lo uses y te enamores. Por un paquete de menos de 200 dólares, tú vas a recibir un bundle de productos gratis, de diferentes productos que tú puedes elegir. Aquí está uno de mis favoritos, que es el bundle de productos del cuerpo. Te hablé de ellos en esta semana. El body wash, el body polish o el body lotion. Puedes elegir también entre nuestra línea Monat Junior de tres pasos, shampoo, acondicionador y detangler. Si eres como yo, que te encantan los ejercicios, el fitness, la salud y el bienestar, tú puedes llevarte gratis, escúchame bien, gratis. Nuestro alimento, superalimento Total Green con 37 frutas y vegetales y nuestro probiótico y prebiótico Monat Balance. Este bundle también te lo puedes llevar gratis. Y si lo que quieres es ir adelantando tu regalo de los padres, te puedes llevar el set de piel de caballeros, te puedes llevar el face wash, la crema de afeitar, el clay y el humectante. Son cuatro productos de caballeros. Y óyeme, este bundle es adicional a tu paquete de productos. Un paquete que si te cuesta 199, te va a traer como 300 y pico. O sea que te puedes llevar casi 500 dólares en productos y comenzar a generar ingresos desde ya para que tengas para ese verano que se llama. No lo pienses tanto. No sigas dejar pasar y pasar y pasar las oportunidades. Tal vez tú que me estás viendo tienes tu trabajo. Tal vez tú eres un instructor de zumba que necesita como que unos chavitos por el lado. Esta línea de wellness tú no tienes idea, se vende sola. Tal vez tú trabajas en un cuido o conoces, eres maestra, tienes muchos niños. La línea de niños es maravillosa. Tal vez tú trabajas en un spa o te gusta el mimar, ¿verdad? Tu cuerpo, tu piel. Comienza hoy. Tienes 30 días de garantía para devolver ese paquete si no estás satisfecha. Tienes la promesa y el compromiso de que yo como tu mentora voy a dirigirte cada paso del camino y que juntas o juntos, porque también tengo chicos que quieren hacer el negocio, vamos a lograr grandes cosas.